Hola, bienvenido a Fact Japan, yo soy Pablo, y hoy vamos a hablar sobre la festividad que ha sido acusada de ser solo un truco de mercadotecnia en el país más capitalista del mundo. Japón es una curiosidad en este planeta, no podemos decir que está dentro de los países llamados occidentales, obviamente por su geografía, pero sobre todo por su contexto histórico, aislándolo dentro de una burbuja que lo apartó del proceso de globalización más grande que ha vivido la humanidad. Pero después de estos dos siglos de aislamiento, los japoneses buscaron ponerse al día, y así como cualquier persona que intenta el tren de moda de hace dos meses, los resultados fueron, a falta de otra palabra, extraños. A diferencia de lo que muchos cínicos dicen, el Día de San Valentín se festeja en Europa desde el siglo XIV, y obviamente ha mutado durante todo este tiempo para convertirse en la actualidad en ese día que significa ver peluches gigantes y globos paseando por toda la ciudad. En Japón, curiosamente, el Día de San Valentín tiene ese origen netamente comercial que acusan las personas que lo que realmente quieren decir es no quiero gastar 500 pesos en un regalo. En 1931 se fundó la confitería Morozov, un negocio de cartera dirigido por el dulcero ruso Fyodor Dmitry Morozov, y financiado por el japonés Tomohaki Kuzuno. Este negocio fue el primero en llevar a Japón el concepto de chocolate fino, un bocado de chocolate sacado de un molde que le daba formas atractivas como el de joyas. La industria confitera fue una de las más golpeadas en la Segunda Guerra Mundial, porque su materia prima, el azúcar, era utilizada solamente para alimentar a los soldados en la guerra, lo que hacía imposible que los dulceros pudieran seguir fabricando sus productos. Morozov sobrevivió a este tiempo produciendo dulces tradicionales japoneses, los cuales no requerían los ingredientes occidentales de los que fueron privados, y en 1951 volvió a conseguir azúcar, recuperándose la fabricación de chocolates. Pero ahora se encontraban con el problema de que la población japonesa no tenía un incentivo para consumir chocolate, mucho menos piezas de lujo, las cuales tenían un gran valor agregado por su estética. Cuando la empresa se encontraba al borde de los números rojos, se les ocurrió adoptar una celebración occidental, el San Valentín. Habían escuchado cómo en los Estados Unidos aumentaban las ventas de dulces y chocolates durante este día, y buscaron hacer lo mismo en Japón. Primero que nada, tomaron una decisión bastante acertada en lo que se refiere a su marketing. Decidieron dirigir la publicidad de los chocolates a las mujeres, ya que sabían que ellas eran las que administraban el dinero del hogar, y a través de comerciales las convencieron que en San Valentín era la mejor oportunidad para mostrar esos precios a sus esposos regalándoles chocolates. La campaña fue todo un éxito. Y gracias a esto, no solamente Morozov actualmente es una empresa con más de 90 años existiendo y presencia en 8 países, sino que podríamos decir que crearon toda una industria nacional. Actualmente continúa la tradición de que las mujeres deben que regalar chocolates a los hombres en día de San Valentín, pero ha cambiado un poco la situación y ha creado términos bastante curiosos. Existe el tomochoco. Esta palabra es una combinación de tomodachi, que significa amigo, y chocoretto, que significa chocolate. Esto significa que este chocolate se entrega simplemente por amistad. No hay una intención romántica en él. Otro es el girichoco. Esta palabra viene de giri, que significa deber u obligación. Este puede ser muy triste, porque realmente es una orden de los profesores o incluso de los directores en algunas oficinas de que todos los varones deben recibir un chocolate. Así que en 14 de febrero podemos ver a muchos rafitas con su chocolate barato. El que está por encima de todo es el jome choco. La palabra jome significa verdadero, con el subtexto de este en serio quiere decir lo que estoy sintiendo. Este chocolate se le entrega al hombre por el que se tiene un verdadero afecto, se quiere o ya se tiene una relación con él. Cuando hablamos de este chocolate, hablamos de esos chocolates carísimos de los que les hablé cuando les conté de la empresa que empezó todo esto. Pero también nos podemos referir a los chocolates caseros, los cuales también han creado toda una industria, de venta de moldes, ingredientes y de impartición de clases de repostería. Ya saliéndonos del día de San Valentín, en los años 80, a los pasteleros japoneses se les ocurrió que podían utilizar el día inventado por los chocolateros para darle un impulso a sus ventas. Y es así como en Japón, el día 14 de marzo, se celebra el Hawaito Day o Día Blanco. En ese día se le da una respuesta a las mujeres que entregaron chocolates en Día San Valentín. Esto a través de entregarles regalos blancos, como pastelitos, bombones o chocolate blanco. Y esto solamente se limita a los que realmente tienen intenciones afectivas y románticas con ellas. Así que los amigos y los rafitas se ahorraron un dinero ese día. Como pueden ver, el día de San Valentín en Japón se aleja muchísimo de sus orígenes cristianos de la antigua Roma y extrapola las costumbres contemporáneas. Pero eso sí, no deja de ser una excusa perfecta para darle un lindo detalle a alguien que quieres y comer chocolate. Eso es todo por hoy, esperamos tus comentarios. Ya sabías estos datos, tienes otros que aportar, tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Fact Japan. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. ¡Mátane! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!